Aquí de Guatemala nos escriben, dice, quiero saber qué opinan acerca de las personas que venden Biblias y obtienen ganancias de esto. Al respecto, ¿qué opina usted, doctor Alduzin? Bueno, digo, cualquier negocio que sea honesto, ¿verdad? Dios lo aprueba. No tiene por qué realmente ser criticado, ser condenado. Ahora, lo que Dios ve es el motivo por el cual lo hacemos. Entonces, vender Biblias, vender CDs, no es pecado. Pecado, repito, es realmente el motivo por el cual lo estamos haciendo. Entonces, si una persona recorre las calles y pertenece o trabaja para la sociedad bíblica internacional y tiene que vender enciclopedias aparte y Biblias, yo no le veo ningún problema. Al contrario, qué bendición que él pueda venderlas. ¿Pero por qué podría ser la pregunta, no sé, me pregunto qué podría ser? Tal vez piensa alguien que por ser la Biblia, la Palabra de Dios, que tuvieran que ser regaladas. Igual a alguien le va a costar, porque el tener este material aquí, el papel cuesta, todo lo que se hace. Y bueno, hay que pagarle a la gente que trabaja en esto, a todos los que trabajan. Para mí es un trabajo impresionante, de verdad, el hecho de sacar los textos, los más antiguos que hay, traducirlos, el estudio de lingüística, el tiempo que se queman las pestañas ahí tratando de poner un texto para que la gente lo tenga en su idioma, comprensión y todo lo que falta. Yo creo que en ese sentido todo eso tiene un precio y alguien tiene que costearlo. Entonces, yo creo que sociedades bíblicas y todas las entidades que trabajan en las distintas compañías de distribución bíblica, en el formato que sea, hacen un trabajo para mí impresionante en ese sentido, Jonas, no sé. Claro, nosotros en la iglesia, por ejemplo, regalamos el Evangelio de Juan a todos los que se... Las decisiones que tenemos en nuestras iglesias los domingos, les regalamos el Evangelio de Juan y les recomendamos que compren una Biblia. Ahí está la mesa para que compren la Biblia porque no podemos evadir nuestra responsabilidad de que nos acostumbremos de que todo es gratis, todo es gratis. Realmente la única cosa que ha sido gratis ha sido la muerte de Cristo y la salvación que nos ha dado. Pero a él le costó realmente su sangre y su vida. Así que para él, verdad, fue un precio altísimo que él pagó. Pero ya en adelante hay muchos cristianos que acostumbran a eso, que quieren que todo se les regale, que todo se les dé. Ay, ¿para qué hacen este desayuno y para qué cobran? Bueno, porque tienes que pagar el hotel, tienes que pagar la comida, tienes que pagar los gastos, etcétera, etcétera. Y tú al colaborar, comprando una Biblia, al colaborar, pagando un desayuno evangelístico, etcétera, etcétera, estás contribuyendo a la obra de Dios. Entonces tenemos que recordar eso. Somos responsables delante de Dios y no nos acostumbremos a que todo nos lo regalen. Ok. Este, no, y más me ponía a pensar también desde el punto de vista, vamos, de los que enseñan la palabra, maestros, profesores, pastores que viven más bien de enseñar la palabra. Este, entonces también la Biblia es clara en cuanto a los tales, hay que, hay que tenerlos más bien en doble honra, ¿verdad? Este, ellos deben, tienen, tendrán sus familias, tendrán sus gastos, tendrán todo y, y no solamente en la venta de la Biblia, es muy lógico que hay un gasto para imprimirla, para pagar los derechos, para tantas cosas, pero en la enseñanza como tal, ahí no hay un gasto más que el tiempo de la persona que está estudiando y viniendo a enseñarle a usted la palabra. Entonces, este, no sé, yo quizás sí lo veo diferente, no tengo ningún problema pues con la Biblia. Y no sé, doctor Aldus, si en ese sentido usted pudiera ampliar un poquito, porque digamos, yo creo que desde el inicio cuando están distribuyendo las tierras y a la tribu de Levi, se le dedica exclusivamente al servicio en el tabernáculo sin esa parte de la herencia y todos los demás obviamente a contribuir para que eso fuera siempre bien hecho, armar, desarmar el tabernáculo, estar siempre pendiente de todo lo que iba ahí adentro, el ritualismo que iba ahí adentro, ¿verdad? O sea, obviamente eso ya está establecido incluso en la Biblia que así tenía que ser. Exactamente, o sea, tenemos patrones en la Biblia muy claros, principios espirituales con muchas aplicaciones. Entonces, es clarísima la palabra de Dios, ¿verdad? Que el obrero es digno de su salario. Cualquiera que trabaje, ya sea para el Señor o no para el Señor, si tu trabajo es honrado, Dios bendice lo que hacemos. A nosotros los que vivimos predicando la palabra de Dios, Dios nos bendice. De diferentes formas, una organización de televisión cristiana como enlace, pues tiene que ser sostenida también a través de ofrendas y donaciones, ¿verdad? Tenemos que entender eso. Una iglesia paga electricidad, una organización paga empleados, paga satélites, paga secretarias, gasolina de los carros que se emplean. En fin, hay una serie de cosas, pues estamos en un mundo donde necesitamos, a través del uso del dinero, demostrar nuestra madurez espiritual. Porque no hay cosa más clara que evidencia que un cristiano es maduro cuando un cristiano es generoso. Es la generosidad la que caracteriza realmente la verdadera madurez espiritual. Ya que estás viendo este video, déjame contarte que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube de una manera súper sencilla, con solo darle clic en el botón de suscribir. Así vas a estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar compartiendo y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida.